Hemos llegado a Japón, la comitiva de Costa Rica. Tenemos tres objetivos principales. El primero es fortalecer nuestras relaciones con Japón, debido a que Costa Rica tiene interés en formar parte del Acuerdo Transpacífico. Esto es muy importante, ya que nos dará acceso a siete economías con las cuales en este momento no tenemos ningún acuerdo comercial. Entre ellas, Japón, la cuarta economía del mundo. El segundo objetivo es restablecer y renovar nuestras relaciones con la Agencia de Cooperación Japonesa, que ha sido muy importante en las relaciones con Costa Rica, con créditos para el ICE en geotermia y para el AIA, así como su ya muy conocido programa de voluntariado. El tercer objetivo es atraer empresas productoras de semiconductores hacia Costa Rica, para que aproveche todas las ventajas que nosotros le damos a estas empresas para que puedan exportar hacia los mercados con los cuales nosotros tenemos ya acuerdos comerciales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!